antes de empezar con el vídeo. ¿Alguien me puede decir qué coño le pasa a Islam Mahachet? Las malas lenguas dirán que sus padres son primos, pero yo no he encontrado ninguna prueba al respecto. Hoy nos toca agregar un nuevo nombre al IQverso de los luchadores provenientes de Rusia, al lado del gran Fedor Emelianenko o Khabib Nurmagomedov, un hombre que se forjó al lado del excampeón ligero y ahora salón de la fama Khabib Nurmagomedov. Algunos lo llaman la sombra del águila, pero este no es su apodo oficial. Así que porque muchos lo queréis y porque puedo, hoy vamos a conocer la historia de Islam Mahachet. Islam Ramazonovich Mahachet nació el 27 de octubre de 1991 en Mahachala y cualquier parecido con su apellido es coincidencia. Este sitio es la capital de Dagestán en Rusia. Para aquellos que no lo sepan, Dagestán no es precisamente un resort para vacacionar, es una zona muy dura, donde la vida puede ser bastante complicada. Incluso para los niños. Nuestro protagonista nace y crece en una familia con pocos recursos, pero la falta de dinero no impidió que se interesase por los deportes. Empezando primero con taekwondo, arte marcial que practicó por un año en su infancia y posteriormente empezó a entrenar sandá, donde, y en sus propias palabras, tuvo algunos buenos resultados obteniendo medallas. Y apuesto a que muchos estarán con cara de WTF, pensando que solo era luchador y experto en sambo. Pero no. Fue en estos primeros años que conoció a su compañero y amigo Khabib Nurmagomedov, pero al principio era solo otro chico que iba a entrenar en las mismas instalaciones que Islam, y aparte estaban en la misma escuela. Pero motivados por la falta de dinero, la familia termina mudándose de la capital a las montañas. Específicamente a la villa de Bursi, donde Islam conocería un poco de la hospitalidad local de los niños, con los que más de una vez tendría que pelear. Porque veían en el joven una presa fácil. Pero este dejaba claro que no era así. ¡Violentamente! Estando en Bursi, tuvo que hacer una pausa en las artes marciales, pues no había ningún tipo de programa deportivo enfocado en ningún estilo. Ni siquiera lucha. Por lo que Islam se volcó al fútbol. Pero nada del otro mundo, torneos locales y esas movidas. Una vez que las cosas mejoraron un poco en la familia, nuestro protagonista vuelve de nuevo a la capital y retoma su práctica deportiva. Solo que esta vez, con el Combat Sambo. Sobre el Sambo ya ha hablado en alguna ocasión, pero aquí tenemos a Craig Jones, que nos va a explicar un poco de qué va el tema. De acuerdo a sus propias palabras, descubrió que pelear era lo suyo cuando estando en la escuela, participó en un torneo de Combat Sambo y lo ganó. Torneo en el que participó un compañero de entrenamiento de Khabib llamado Shamil, quien también regresó a Dagestan como campeón. Algo que el mismo Khabib ha dicho. Bueno, esto era muestra de que el pequeño Islam tenía un enorme potencial. Los años pasaron y aparte de seguir entrenando y cosechando éxitos deportivos, Islam empieza a entrenar lucha libre, pero como un complemento, pues como él mismo ha dicho, no le interesaba mucho competir en lucha. Con el tiempo se enteraría de que Khabib y un grupo de amigos y familiares había empezado a entrenar para ser luchadores profesionales. Y ya sus nombres, sobre todo el de Khabib, sonaba con fuerza en Dagestan. Intrigado, decide investigar dónde estaban entrenando y descubre que el padre del águila, Abdulmanab Nurmagomedov, había convertido la mitad de su casa en un gimnasio para formar peleadores. Esto le hizo mucha ilusión a Islam, quien encontró en este gimnasio a algunos de sus excompañeros de sandá. Pero entrenar con Abdulmanab no era como ir a entrenar a tu academia donde te tomas fotos al espejo, ves culos y hablas a cada rato. Este gimnasio era casi como un pequeño ejército. Entrenar duro era la norma y no había espacio para la flojera. Aparte, el coach Nurmagomedov no solo quería formar luchadores, sino ciudadanos de bien, por lo que uno de los requisitos era traer calificaciones. Y si por cosas de la vida te iba mal, tenías que esforzarte o no podías seguir entrenando. Pelo corto, pulcritud y respeto. Y si no estabas dispuesto para ello, lo mejor era buscar la salida. IQ punto para el coach Nurmagomedov. Qué coño, dos IQ puntos. 3. Rápidamente Islam empieza a encajar en este grupo, demostrando sus habilidades y puliendo su estilo bajo la estricta supervisión del padre de Khabib. Pero dividir su tiempo entre estudio y entrenamiento no era fácil, ya que salía a las 6 de la mañana de su casa para ir a la escuela. De la escuela salía a las 3 de la tarde. Cruzaba la ciudad de polo a polo para poder entrenar. Empezaba allí a las 5 y salía a las 7 y a veces a las 8. Apenas si cenaba algo de pan en el proceso. Y volvía a poner un pie en su casa sobre las 10 de la noche. Así cada día. Por supuesto, la carrera en MMA de Islam comienza siguiendo los pasos de Khabib, que fue el primero de la llamada Invasión de Agestaní. Su andar oficial empieza el 1 de octubre del 2010 en una promotora llamada Tsumada FC, específicamente en el FC-4. Donde se impone a otro debutante como él, llamado Magomed Bekbolatov, por decisión unánime. Luego participa en un evento de una de las promotoras más conocidas en el territorio ruso y europeo, M1. Donde derrota por KO técnico a Tengil Kuchua en apenas 30 segundos en el primer asalto. Tras mandarlo a la lona con un golpe y matarle unas neuronas después de que éste intentase un derribo desesperado. Sigue con Martiros Grigorian en la promotora Pro FC, donde domina a su rival hasta que lo manda a la lona de una patada a la cabeza. Y procede a castigarlo con golpes llevándose una victoria por KO técnico. Vuelve a Tsumada FC para enfrentarse a Magomed Ibragimov, quien puede plantar cara a nuestro protagonista hasta el segundo asalto, donde es sometido por un triángulo de brazo. Dato curioso, este Ibragimov fue el único que pudo derrotar a Khabib en Combat Sambo por una decisión. Así que en cierto modo, Islam cobró esa única derrota de su amigo. Luego derrota un tal Vladimir Egojan por decisión dividida, ya que la pelea estuvo bastante movida. Despacha a Miguel Grigorian y a Anatoly Kromikin por Mataleon y Armbar respectivamente. Y en dos años, había obtenido siete victorias desde su debut, un número bastante bueno. El 2013 lo comienza derrotando a Mansur Baranoi en M1 Challenge 38 por decisión unánime. Y luego vence a Randner Jr. también por decisión unánime en el M1 Challenge 41. Pero la cosa no para aquí. Después vence a Yuri Ibleb por su misión con un Armbar. Despacha a Ibika Trusev con triángulo de piernas y a ambos en eventos de M1. Algo que muchos ignoran de la historia de Islam, pero tranquilos que ya estoy aquí para contaroslo. Es que hasta este punto de su carrera estuvo peleando y entrenando con un problema cardíaco bastante serio. Una arritmia ventricular. Y estuvo guardando el secreto de su enfermedad por temor a que esto lo dejase fuera de los combates. Pero en el 2014 decidió operarse. Otra vez en secreto para no preocupar a nadie. Se recupera. Y es bueno que ya tenga bien el corazón porque en este momento recibe la llamada. Y es que el megalodón calvo de las MMA decidió prestar atención a la recomendación de Javib Nurmagomedov. Quien de acuerdo a la información encontrada le habría dicho a Dana que Islam sería una buena adquisición. Con un récord de 11-0. Lo cierto es que era un buen prospecto. Es así como el 23 de mayo del 2015 Islam Mahachev hace su debut en UFC en la cartelera del 187. Enfrentando a Leo Kunz. A quien nuestro protagonista le da una clase de proyecciones gratis al rival. Y mantiene el dominio hasta el segundo asalto. Donde decide matarle unas neuronas por privación de oxígeno con un hermoso mataleón. Con este triunfo en su debut lo que se esperaba es que continuase de esta forma. Pero lo cierto es que Islam recibe una dosis de realidad en su segundo combate dentro de UFC. Pues el experimentado brasileño Adriano Martins que tenía un récord de 27-7. Le vence con un hermoso KO. Con una contra de derecha que explota en la mandíbula de nuestro protagonista. Cae a la lona y quizá motivado por la forma en la que cayó. Con una rodilla doblada el árbitro interviene y detiene la pelea. Sin embargo esta derrota activó el efecto vegeta. Pues se hace ajustes en su entrenamiento. Mejora su trabajo de golpeo y pateo bajo la tutela del coach del American Kickboxing Academy Javier Méndez. Quien ya estaba trabajando con ellos. Pero se encargó de mejorar el juego de pie del ruso. Para convertirse en uno de los luchadores que menos golpes recibe en sus combates. Al menos hasta su primera pelea con Volkanovski. ¿Queréis saber cuánto? Bueno, 0.75 golpes por minuto. Es decir, menos de un golpe por cada minuto de combate. Fantástico. Y hay que decir que el tiempo fue perfecto. Pues tras esta derrota dio positivo por sustancias prohibidas. Específicamente Meldonium. ¡No te lo puedo creer! Y yo sé que muchos van a empezar a decir. Es ruso. Es normal que se dopen. Bueno, pues hay que decir que el Meldonium se usa para tratar algunos problemas cardíacos. Pero en exceso y según la usada puede mejorar el rendimiento de un atleta. Y por ello desde el 2016 estaba prohibido. Mientras usada revisaba todo su historial médico, recetas y demás, estuvo fuera. Pero al final la propia usada determinó que la sustancia efectivamente venía de medicamentos. Y así pudo volver a pelear. Regresa en el 2016 para enfrentarse a Chris Wade, a quien derrota tras tres asaltos por decisión unánime en el UFC Fight Night 94. Despejando así la duda sobre qué podría esperarse de él tras ese KO. Ya que, y en las propias palabras de Khabib, dedicadas a Tony Ferguson. Después de un KO semejante, ningún luchador vuelve a ser el mismo. Más o menos. Pero tras esto, derrota a Nick Lenz en el UFC 208, también por decisión unánime. Y después le vuelven a poner por delante a alguien con mucha experiencia en la jaula. Gleison Thibao, que tenía un récord de 32 victorias, 12 derrotas. ¡No, incluso muchas peleas perdidas! Que sí, que sí. Pero son 44 combates profesionales. Y recordad, se aprende de las victorias, pero se aprende más de las derrotas. ¿Volvería Islam a caer frente a alguien con más experiencia o demostraría que aquello solo fue un traspié? Bueno, la respuesta la obtuvimos en menos de un minuto, cuando una izquierda soberbia reinicia el cerebro de Thibao, obligando al árbitro a parar el combate. Las dudas habían sido disipadas, Islam Mahachev dejaba claro que puedes caerte, pero lo que cuenta es cómo te levantes. Tras esta sólida victoria, despacha a Kayan Johnson por armbar en el primer asalto. Unos meses después de esta pelea, le tocó el turno a Khabib de pelear contra Conor McGregor. Y ya todos sabemos cómo terminó esto. En la trifulca se vieron involucrados varios compañeros de Khabib. Y Dana, molesto porque atacaron a la gallina de los huevos de oro, salió a decir que los que habían atacado a Conor y participado en la pelea, no volverían a pelear en UFC. Entre ellos, Islam Mahachev. Pero bueno, recordemos que el megalodón también dijo un día que jamás veríamos combates femeninos en UFC hasta que una ronda salvaje apareció. Pero bueno, algunos de vosotros os preguntaréis, ¿qué cojones pasó entonces? Bueno, pues resulta que Conor había perdido tal cual Khabib había previsto con su famoso Con esto ya no sólo había la gallina de los huevos de oro, sino el águila de los huevos de oro, que rápidamente se vio potenciada con el dinero y apoyo de empresarios que comparten su creencia religiosa. Khabib rápidamente se dio cuenta que la balanza estaba de su lado, que él tenía el poder de negociación y no dudó en usarlo. Así que le lanzó un ultimátum a Dana, donde le decía básicamente que si no reconsideraba su decisión, renunciaría, pues no iba a dejar de apoyar a sus hermanos. Probablemente viendo todo el dinero que estaba en juego, Dana decidió ceder, permitiendo así que los compañeros señalados, entre ellos Islam, permaneciesen en UFC. Y tras todo esto, Islam volvió para derrotar a Armand Saruqian y a Davi Ramos, a ambos por decisión unánime. Y la pelea con Ramos fue con su amigo y colega Khabib en el evento principal. Como dato curioso, en la conferencia del posterior combate de Islam, Khabib se acercó y colocó el cinturón al lado de Islam y dijo la frase premonitoria. Futuro campeón. Y es que para aquellos que no lo recuerden, para esas fechas la carrera de Khabib estaba terminando y el plan era que tras su retiro, Islam tomase la batuta como campeón. Y aunque los títulos no se heredan, el padre de Khabib lo tenía claro y siempre les hizo énfasis en ello. Tras su victoria contra Ramos, sufre la cancelación de tres de sus combates. Uno contra Alexander Hernández y dos contra el ex campeón Rafael Dos Anjos. Aparte, junto con Khabib y los otros miembros de la llamada Invasión Dagestaní, sufrieron la pérdida de quien fuera su mentor, entrenador y como muchos dicen, un segundo padre. El coach Abdulmanab Nurmagomedov, quien en esa época perdió la batalla contra el COVID. Por supuesto, fue una pérdida extremadamente dolorosa para todos ellos y para la comunidad de las artes marciales mixtas en general. Pues se le consideraba como uno de los mejores coaches de toda Rusia, sobre todo por su enfoque de crear ciudadanos y fomentar valores a través del deporte. Sin la presencia del coach, la pregunta era ¿qué tanto podría haberlos afectado? Y es que podrían ser luchadores profesionales, pero siguen siendo humanos, con emociones y muchas veces como espectadores no vemos esto. Sin embargo, Islam vuelve al octógono el 6 de marzo del 2021 para enfrentarse a Drew Daber, quien resiste hasta el tercer asalto, hasta que Islam lo derrota por un triángulo de brazo desde media guardia. Y os voy a dar un dato, cerrar este tipo de técnica desde media guardia es bien jodido, tienes que tener una fuerza como un camión. Porque literalmente estás en una posición contraria a cuál sería la posición óptima para poder someter a tu adversario. Tras esto, derrota a Diego Moisés por Mataleón. Se volvía a hablar de un enfrentamiento entre Islam y Rafael Dos Anjos, combate que siendo honestos me hubiese gustado mucho ver. Pero al igual que el combate entre Javib y Tony Ferguson, este combate entre Islam y Dos Anjos parecía estar maldito, pues se volvió a cancelar y me duele. Ya para ese punto, quedaba bastante claro que Islam venía por el cinturón de campeón que tenía en ese momento Charles Oliveira, pero aún faltaban algunos obstáculos que quitar en el camino. En el UFC 267 se enfrenta a Dan Hooker, de quien he de decir que teniendo en cuenta que su apellido significa puta, lo más probable es que haya empezado a entrenar para evitar el bullying. Aunque no tengo pruebas de ello. Una vez más, Islam hace la tarea con velocidad y antes del tercer minuto del primer asalto, derrota a Dan con un hermoso Kimura, siguiendo las instrucciones que Kabib le daba desde la esquina. De este clip, por cierto, ha salido el meme de un combate entre ranas que personalmente me hace mucha gracia. Se suponía que debía seguir enfrentándose a Benel Dariush, pero una vez más sufre la cancelación y este combate nunca se lleva a cabo. No obstante, le dan a Bobby Grimm. En el careo posterior al pesaje, Islam le dijo que necesitaría un run, máximo dos, para deshacerse de él. Y efectivamente lo hizo, pues Islam lo dominó con todo lo que fue el combate y al final lo derrota por Kao Técnico, a fuerza de Crown & Pound. Posteriormente, Bobby Grimm lo acusó de usar esteroides, recordando el pequeño incidente que este tuvo con la usada usando el meldonium. Por cierto, después de las acusaciones de Grimm, Islam admitió que en su etapa como miembro del equipo nacional de Rusia en Combat Sambo, les daban meldonium como si fuesen vitaminas, algo que descubrió con la investigación de la usada. ¿Qué puedo decir? Rusia, sea como sea, tras vencer a Grimm, obtiene la oportunidad de pelear por el título del peso ligero contra el brasileño y cuasi eterno underdog Charles Oliveira. Y no lo digo en coña, Charles Oliveira en la mayoría de sus peleas entra por debajo en las apuestas. Buscad los datos si queréis y vais a flipar. Esta pelea fue la que se realizó en Abu Dhabi y para nuestro protagonista era casi como pelear de local, pues si bien no es uno de los emiratos ni de ningún país árabe, sí que es musulmán. Y pues nada, allí las creencias van primero. Como era de esperar, Oliveira llegó como el underdog, pero muchos contaban con que hiciese lo que tenía que hacer, que era sobreponerse a las adversidades. Pero nuestro protagonista venía determinado a cumplir el sueño de su coach fallecido y reclamar el título, no solo para sí, sino para todo Dagestan. Así lo hizo. Pues tras mantener un dominio evidente en el primer asalto, terminó encajando un golpe soberbio en el rostro de Charles Oliveira en el segundo golpe que lo derriba. Procede a controlarlo. Y tras un pase relativamente sencillo, pero nuevamente yo creo que tiene que tener la fuerza de un camión, encaja un triángulo de brazo, dejando sin posibilidad al brasileño que termina tapeando. Obteniendo así el título de campeón ligero de UFC, pero repetid después de mí. Uno no es campeón hasta que defiende el título. Y tras un más que merecido descanso se programó la pelea entre campeonísimos. Alexander Volkanovski vs Islam Mahachev. Pelea que solo beneficiaba a nuestro protagonista en términos de dinero y prestigio, ya que su título era el único en juego. Pues Volkanovski planeaba convertirse en doble campeón derrotando al ruso. Lo cierto es que la pelea no fue una decepción, pues estos dos formidables luchadores se metieron directos en una guerra, con excelentes momentos para ambos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero para ser completamente justos, esta pelea fue un chequeo de realidad para nuestro protagonista, pues estaba acostumbrado a trapear el octógono con sus rivales. Y tras experimentar el efecto Vegeta, tras su derrota contra Martins, no había probado otra, pero por primera vez en mucho tiempo, alguien lo ponía en aprietos. Y es que este protocolo bajito hizo un peleón. Y al final, tras cinco asaltos, los jueces declararon que Islam Mahachev retenía el título por decisión unánime. Y ahora sí, era campeón campeón. Y no defendía el título contra cualquiera. Defendía el título contra otro campeón. Tras estas superfights, esperaba que defendiese el título contra el excampeón Charles Oliveira otra vez. Y otra vez en Abu Dhabi, en una cartelera de ensueño. Pero en una secuencia de extraños eventos, Charles Oliveira termina con un corte sobre sus ojos en un sparring a días de la pelea. A tres latidos de infartarse, Dana empieza a hacer llamadas. Y el que toma el teléfono es nada más y nada menos y nada más que Alexander Volkanovski. Quien vuelve a obtener una oportunidad para volverse doble campeón y para obtener su venganza. Y nuestro protagonista, de dejar claro que era mejor que el australiano. Volka llega con su par de cojones de titanio a una pelea en corto aviso, predispuesto a volverse doble campeón. Y tras haber cortado en 11 días la insalubre cantidad de 11 kilos aproximadamente, es decir, a kilo por día, llegamos al combate. Y se esperaba una guerra igual que en la primera oportunidad. Pero tras unos pocos intercambios, Islam demostró que todos estos años entrenando en el American Kickboxing Academy, lo hicieron un mejor striker. Lanzando una poderosa patada a la cabeza de Volkanovski, que separa su alma del cuerpo, mandándolo a la lona. Donde le da unos cuantos golpes más, por si acaso. Con esta victoria, nuestro protagonista hace su segunda defensa del título y deja bastante claro que está en la cima de la categoría y al menos por ahora le pertenece. A pesar de estar dispuesto a hacer al menos un par de defensas más y dispuesto a subir al peso welter buscando coronarse como doble campeón. Para así diferenciar su legado del de su amigo Javid Nurmagomedov. Y muchos no lo saben, pero Islam Mahachev se enfrentó al ex luchador de UFC Zabit Magomed Shabirov en el 2013, en una Copa de Combat Sambo. Y por supuesto, Islam le ganó. Aparte, en el 2016 se llevó la medalla de oro mundial de Sambo. Tanto Khabib como su padre, incluso el coach del AKA, Javier Méndez, consideran que Islam tiene más habilidades y es mejor luchador que Khabib. Y esto no es poco. Como habréis notado, es imposible hablar de la carrera de Islam sin hablar de Khabib. Y mientras el 90% de los luchadores detestarían la comparación o que les digan que está en la sombra de otro luchador, a Islam no le molesta. Muchos también dirán que sin Khabib quizá no hubiese podido llegar tan lejos. Y probablemente tienen razón. Pero recordad, tan buenos sean tus compañeros y tus entrenadores, más vas a avanzar. Khabib fue quien metió a Islam en UFC y Khabib fue quien lo sacó de su suspensión. Esto es algo innegable. Y como he dicho en más de una ocasión, aunque tú eres quien entra solo al octógono, es un deporte de equipo. Y aún así, eres tú solo el que tiene que subir al octógono o al ring. Durante una buena parte de su carrera estuvo lidiando con un problema cardíaco que podía haberlo matado. Sin embargo, optó por seguir luchando. Y ahora es campeón de peso ligero de UFC, cumpliendo así el llamado Father's Plan, ideado por Abdulmada Mnub Magomedov en paz descanse. Puede no ser el luchador más entretenido para el público, pero poco a poco está volviéndose de los más dominantes. Armado con disciplina, habilidad y grandes compañeros y entrenadores, ha demostrado que se puede llegar lejos y tener tremendo cardio pese a haber sufrido una enfermedad cardíaca desde niño. Por lo tanto, yo creo que de la historia de Islam hay muchas cosas de las que podemos aprender y apreciar. Por supuesto, esta historia queda abierta para un volumen 2 o una actualización. Gracias por estar ahí, gente. Gracias.